a ver entonces cómo está la pinta de la bella Marbel más adelantico la vamos a ver porque el día está nublado y la nublasidad pero bueno, no deja ver en estos momentos a Marbel pero ya la vamos a describir, lo que si es cierto es que mucha gente cree que pues como se dice por ahí el activismo político es solo de los que apoyan por allá los sindicatos y todas esas cosas, no, también hay activismo de otro tipo y ella es muy dada para eso ella dijo alguna vez que se iba de Colombia es verdad por el tema de que se ganaba Petro y finalmente ganó y no se fue, el tema de que se vaya para Medellín yo creo que sí y de hecho también tuvo que pedirle disculpas públicas a la vicepresidenta gracias a Marques, ella tuvo que pedir disculpas públicas y todo es que tú sabes que detrás de un teclado uno se siente muy macho pero uno a veces no piensa y ya después tenga ahí las consecuencias de Susana oigan, les cuento que las imágenes están pesadas o sea, están pesadas por la imagen, por la calidad y están pesadas porque se ve bastante no seas así con Marbel yo también soy pesada, yo no tengo problemas es que se abren de bocas para todos nuestros oyentes y televidentes para ahorita mostrárselas porque de verdad tenemos que analizar las cintas de Marbel porque pues también sabemos que ella sigue pues apostándole un poquito como a los retoques les tengo sorpresas, no, las tenemos las tenemos y las vamos a describir ya tapamos lo que no se puede ver bueno, en el primer vestido que se ve nuestro piratica Morgan bueno, es un vestido brillante evidentemente una colección de Silvia Chirosa en donde vemos una ultra mini chiquitifalda desde la cual pues yo creo que le hubiera podido servir perfectamente pero a comparación de las cosas que uno le ve por ejemplo a esta Karol G a Anitta a Anitta a Anitta a Anitta y no te voy a morrer aquí la vemos en un body a Marbel para nuestros oyentes que no la pueden ver y es un body, hagan de cuenta un vestido de baño así como los que usaban las abuelitas en los 60's o sea, subirse a una tarima a cantar en vestido de baño hay que tener en cuenta que son artistas, ellas tienen que vender en el escenario ojo, no pelada, pero a mí no me parece que está pelada aquí no le veo nada, yo le veo una camisa si fuera una modelo en un desfile yo le acepto pero en un escenario donde canta no me parece pero que hipocresía porque si es modelo y a Marbel no no es hipocresía, es que las cantantes bailando, cantando en vestido de baño a mí me parece que ellas deben de subir con todo el tramoyero posible al escenario pero no le veo nada raro ahí este está bonito, este vestido este es un vestido completo donde se le tapa el pecho pero es culifalda, pero pues obviamente no resasta cristales de chuarosti pero el vestido, aguanta pantalina pero los dos anteriores le dice la gente venga mamito, usted ya no está para eso, para estar mostrando pero si Madonna, Madonna a los 60 sigue saliendo en chores además venga le digo algo, tiene las piernas porque aquí estamos viendo el vestido de tutu tiene dos piernas tiene un vestido de tutu Daniel Álvarez no lo describe super lindo plateado se le ven las piernas muy lindas no está mostrando nada a mí me parece que se ve espectacular la gente critica porque sí, porque no y si puede hombre, pues suba lo que quiera a mí no me parece que esté pelada y me parece que se ve divina, espectacular bueno, entre gustos y disgusto y para gusto, los colores ay Dios mío ah miren si